Ganar para consolidar. Hechos 9.15 dice, El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Justo antes de entrar a Damasco, Saulo de Tarso había tenido un encuentro extraordinario con Jesucristo. Una experiencia espiritual sorprendente. Estaba ciego en una casa esperando en oración que alguien fuera a orar por él. La situación de Pablo es un simbolismo poderoso de la experiencia que viven muchos que de golpe tienen una experiencia de conversión con Dios. Gente que venía viviendo su vida con seguridad y con metas muy claras, que de pronto se encuentran con Dios y cambian radicalmente sus prioridades, se dan cuenta de que no se sienten seguros de nada y necesitan ser llevados de la mano hacia la nueva vida cristiana. Dios encargó a Ananías que vaya a ver a Saulo y le explicó el plan que tenía para él. Instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Cada persona que acepta al Señor tiene un poderoso propósito que podrá descubrir si lo busca. Sin embargo, lo primero que necesita una persona recién convertida es alguien que la guíe, que la acompañe, la consolide, que la disipule. Nuestra tarea consiste en acercarnos al recién convertido y dedicarle tiempo, compartirle experiencias en Dios, llevarlo a la oración y consolidarlo mientras se va formando en la vida cristiana. Cada vez que ganemos a alguien en estos días de invasión, tu esfuerzo debe ser enfocado en enseñarle cómo vivir la vida cristiana y experimentar las cosas del cielo. Esta será una buena oración. Señor Jesús, vos dijiste, vayan y hagan discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Por eso te pido que me ayudes a tener un corazón de obrero disipulador, para poder acercarme, guiar y enseñar a los nuevos creyentes que gane a crecer en su vida espiritual y a vivir como un verdadero cristiano. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús.